No sé qué estaba reclamando, tomabas el papel de buena, resulta que la mata callando, que bien lo oculta, bajo engaño, que en putera, antes de guiar, ya veo que vuelve a ti. Sufrí por sufrir, no quiero, los amores no correspondíos, duelen en el pecho, que veré niña pero te dejo mentido. Que me siento mentido, creía mío tu beso, ya veo que no son míos. Me has mentido, que me siento mentido, creía mío tu beso, ya veo que no son míos. Me siento mentido, creía mío tu beso, ya veo que no son míos. Sufrí por sufrir, no quiero, los amores no correspondíos, duelen en el pecho, que veré niña pero te dejo mentido. Me siento mentido, que me siento mentido, creía mío tu beso, ya veo que no son míos. Me siento mentido, que me siento mentido, me siento mentido, creía mío tu beso, ya veo que no son míos. Más mentido, que me siento mentido, me siento mentido, creía mío tu beso, ya veo que no son míos. era todo mentira ella vio tu beso que veo que no sabio mentira era todo mentira ella vio tu beso que veo que no sabio mentira que veo que no sabio que veo que no sabio mentira mentira mentira